¡Cochinos, hombre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperate, maje! ¡Ey, no me ganas cochinos, hombre! ¡Maje! ¡Ey! ¡Ustedes se jodieron a... se dieron a... ¡Ey, Dolico! ¡Dolico! ¡Dolico! ¡Ey, qué pasó con... ¡Ey, Maitro! ¡Dios! ¡Tráganme papel! ¡Ey, no, hombre, no jodas! ¡Ey, pollo, te hablan, maje! ¡Bien! ¡No! ¡Esta! ¡Mirá! ¡No! ¡Várate, ma... compadre, venga, a ver, hombre! ¿Qué pasó? ¡Dolico! ¡Dolico! ¡Levanten, hombre! ¡Ey, no, hombre, compadre! ¡Ey, compadre! ¡Esta calambre le dio al pobre! ¡Esta calambre le dio al pobre León, mamá! ¡Dolico! ¡Espérate, a ver, levantémoslo! ¡Dolico, venga, hombre! ¡Dolico, espérame! ¡A ver, suave, hombre! ¡Ey, Dolico! ¡Dolico, venga, hombre! ¡Venga! ¡Ay, Dolico! ¡Acérquese, hombre! ¡Acérquese, acérquese, Dolico! ¡Venga! ¡Baranza, se me siento como que me ha pasado un tren arriba! ¡Ey, le va a estar besando al león, hombre! ¡Ey, Dolico! ¡Mira la cara! ¡Mira la sonrisa que trae! ¡Mira la sonrisa que trae! ¡Ey, qué! ¡Ey, usted es un león cochino, ya! ¡Buen oral, va! ¡No! ¡Eso es un león cochino! ¡Ey, no! ¡Mira la sonrisa! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡No, a ver! ¡Ey! ¡Feliz viene, ve! ¡Ey! ¡Ey, segundo! ¡Ey, la gente! ¡La gente en el Yustry no está viendo! ¡Ey, qué opinan ustedes! ¡Ey, qué opinan ustedes! ¡Ey, qué opinan ustedes! ¡Ey, los que están viendo la chola y te ven! ¡Escriban ahí lo que acaban de ver, me! ¡No, qué cochinada, viejo! ¡Ey, no harán cochinada, me! ¡Ey, Dolico! ¡No, a ver! ¡Rújale, hombre! ¡Ey, ahora! ¡Ahora ya lo hicieron del otro lado, a Don Lico! ¡Los mínimos! ¡Ey, otro chero, ma! ¡Ey, otro chero, ma! ¡Ey! ¡Pues sí, pero el daño lo hace ese, el pollo ese! ¡El pollo ese, me lo hace! ¡Ey, ¿por qué va a hacer el daño, me? ¡Si yo no le he hecho nada! ¡Cabal, ajá! ¡No, a ver si yo lo respeto a Don Lico, pues! ¡Es un trastornar al pobre león! ¡Ey, Dolico! ¡No, men! ¡Yo, yo quisiera que la gente opinara, men! ¡Ahí que escribiera, men! ¡Ya ven! ¡Ya dice la gente que lo hicieron, lo hicieron puñar, men! ¡Dolico, ¿por qué estás viendo después? ¡No, a ver, váganme! ¡Es que hacía fuerza de ser honesto, va! ¡Ajá! ¡Sentí rico, me! ¡Qué cochino, men! ¡Ey, los niños son unos cochinos, ma! ¡Pues es que ha sido una gran experiencia, a ver! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Esta sonrisa! ¡Era la riega, hombre! ¡Se aprovecharon del pobre león! ¡Ey, se aprovecharon del pobre león porque estaba bolito, men! ¡Está bolito! ¡No estaba bolito, lo cueviaron! ¡Mirá la riega a esta gente, hombre! ¡Qué macho no se mueve, men! ¡En la radio hay un pollito! ¡Piu, piu, piu! ¡En la radio se mueve! ¡El pollito pilló, el pollito pilló! ¡En la radio hay una paloma! ¡Hacía más! ¡Me la van pidiendo, ya van pidiendo! ¡El gallo, cloclo! ¡Ey, qué opina la gente de plano que, o sea, la gente está imprestada ahí en la cholita de verme! ¡En la radio hay un gatito! ¡En la radio hay un gatito! ¡El gatito, miau! ¡La paloma, go! ¡El gallo! ¡Ah! Y entonces, don Lico León, ¿qué le pasa, bolito? Claro, lo que pasa es que estoy sintiendo algo adentro y estoy sintiendo que este video que acaban de hacer puede arruinar mi vida, ¿verdad? Puede arruinar mi carrera como león en pureza. Porque yo quisiera... ¡Es que le dieron 10 de oreja, viejo! ¡No, no! El pollo tiene la culpa de la Susana. ¿Por qué no va a tener la culpa? ¿Cómo que yo voy? Ahora me están diciendo que el león no... ¡No! ¡No, pero...! ¡Es que don Lico estaba pidiendo dos bolados! ¡Ahí tiene a los dos niños, mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya la río! ¡No! ¡Aló! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me quiero ganar para ir a pureza! ¡A ver al Lico León! ¿Quiere ir a ver al Lico León? Pero es que Lico León no lo han metido todavía, don Lico. Está bien jodido, men. O sea, ahorita perdónenme que me la he venido a la cámara. Pero vi que no lo han dejado entrar porque... Y hoy con lo que acaba de pasar, ojalá la gente no lo haya grabado. Porque si lo grabaron ya la regaron, men. ¡Pobrecito, yo! ¡No quiero verlo! Pero no lo puede ver en el internet, no lo está viendo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vaya! Pero mire, yo le estoy dando la explicación ahorita. Lo que acaban de hacerle... ¿Vio lo que le hicieron, don Minion? ¡Sí! ¡No, ya la ríegan, men! ¡Dios de oreja! Yo voy a... Él quiere ir a la Pugla. Necesito ir a comprar un juego, viejo. Ya está abierto. ¡Yo no sé si ya está abierto, pues! Está abierto, me dice ella. ¿Cómo venga? ¿Y en el Metro Centro, men? ¿Qué le va a dar a nueve? Dice ahí... NW25 que ya se saló, men. 14 años de salación. Sí, porque eso fue... Eso fue... extraterrestre. Fue una experiencia extraterrestre, men. ¡Dios de oreja! ¡Venga, pues! ¿Ah? Yo cada vez que vean a los muñecos, yo me voy a... Yo le voy a dar el záfeme. No vaya... No vaya a decir que los muñecos después... ¡No salgo, maje! ¡Es doligo! ¡No es para allá, viejo! ¡També! Son tus perjuvenes mujeres, los que me solivean, los que me solivean, son tus perjuvenes mujeres, tus fechas que te dan de piel, los que me solivean. Esa es, maje, da permiso que no ves que la gente está viendo, maje, si solo vos salís. Ay, yo salto, ay, mirá, dame. Te pareces al de la película que sale ahí, este... Don Lico ya no está solo, tiene aluminio para que le peguen de llorea de la gente. Ellos, Lico, le pegaron hasta los ojos. Lo que pasa es que los muñecos ellos me agarraron. Dame chance, dame chance aquí, aquí, dame chance, aquí. Me agarraron entre todos para... Veníte, aquí voy yo, aquí voy yo. Veníte, veníte. Somos una familia feliz. Vos no, maje, no salís ni a la cansa. ¡Quítate, pollo, hombre! Espérate, no me estés topando, pollo, que yo sí te voy a cortar. Ey, te está rimando el boli, viejo. Ey, 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 compadre, te está rimando el boli ahí. Uy, yo no te está rimando nada. Ey, compadre, ¿por qué se deja que lo subes? Ey, compadre. Ey, quédate, maldito, pollo. Somos ché, espérate, hombre. No, 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 huevo, huevo. No, 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 no. ¿Qué quieres, maje? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Nosasteidme, maestro! ¡족os huevos! ¡Que peguen! A mí me quieres joder, no joder. Te voy a empar las balas, maje. A mí no me haTrejo. T�ájate, maje. Sí, es verdad. Le cortas, mi mamá. Quédate, cédate. ¡Hey, no, 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 espérate, espérate, espérate. Ey, pollo, 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 pollo. ¿Qué pasó? ¿Y por qué traje a esta gente, hombre? Es que todos nos van a escuchar los bolsillos. No, hombre, maje, si vos los... El peinado de Cristiano Ronaldo, ¿qué traes ahora, maje? ¡Maja, sí, no me gustó, maje, quítame, no! ¡Maja, sí, no me gustó, maje! ¡No, no, no, así no! Maje, ¿y ese pelo que te has puesto, maje? No, hombre, ¿qué te fue? ¿Y ese peinado de Cristiano Ronaldo que traes ahora, maje? ¡Ay, ay, soy del Madrid! ¡Ay, ay! ¡Pero yo soy del Madrid, maje! ¿De qué equipo somos? ¡Madrid! ¿Quién sos? ¿Qué futbolita te gustaría ser? Y no le dijo que se parezca a Sergio Ramos. No, Sergio Ramos, no. Ayer dijiste, maje, que te parecía que Sergio Ramos se pintó el pelo. ¡Po, avisa! ¡No hay momento, espérate! ¡Po, no, no, quítame de aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Avisa, avisa! ¡No, espérate! ¡Avisa, avisa! ¡Mira, deja de estar molestando, maje! ¡No, no puede ser! ¡Avisa, avisa! ¿Qué me querían de que fue? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, qué! Ya ve que ahí están planeando, ahí están planeando, mamá. ¡No, mamá, espérate! ¡Ey, ahí están planeando algo! ¡No, mamá, espérate! ¡Ele, Don Nico! ¡No, pero es que ya no le hagan eso! ¡Ok! Pues la gente va a asustar, pues. ¡No le hagan eso a Don Nico! ¡Ese es el que tiene la boca abierta! ¡Es el malito! ¡Es el malito! ¡Es la gente asustó por lo que le estaban haciendo, mi hermano! ¡Ey, dejen de estar jodiendo a la gente, mi niño! ¡Ey, váyanse a la chingada, hombre! ¡Es el que está en Don Nico, hombre! ¡Oh, oh! ¡Uy, no, 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 no! ¡No le está diciendo, señora! ¡No le está diciendo, mi hermana, mi hermana, mi hermana! ¡Que no le está diciendo, mi hermana, mi hermana, mi hermana! ¡No, no, no, no! ¡Lo van a sacar de aquí, no van a querer que salgan ya! ¡Oye, pues, aquí está mal de mierda! ¡Pá! ¡No, no, no, no! ¡Así, no, mamá, porque así ya... ¡Ahí te repito, pero lo vamos a mamar! ¡No, no, no! ¡Pedate, respetémoslo! ¡Tranquilizarte! ¡No, no, no, no! ¡Bake, no, no, no! ¡Pedate, ey, yo le! ¡Ahí, no, no, no! ¡Quitame, quitarme, quítame! ¡Ahí, qué, qué! ¡Vuelan, 10 polla! ¡Vuelanme, 10 polla! ¡Vuelanme, 10 polla! ¡Vuelanme, 10! ¡Mرة! ¡Vuean! ¡Tranones, 10, te llengan por ahí! ¡Ey, nadadada,Peter! Ibe más con la boca abierta, tiene que tener cuidado. El pollo El pollo está arruinando el programa No, vengan, espérate lo que me hicieron Todo lo que toca en los pedazos Está igual al otro pollo ¿Aló? 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 ¿De dónde habla, amor? De a popa Vaya, mi vida, ahí A popa, a popa Para popa, para popa, para popa Nos vamos, ve ¿Aló? Ya casi nos vamos, vio ¿Aló? Ya nos vamos Vámonos, pues Vime Ay, ya, ya ¿Son números de celular? Vámonos, pues Esperate, ma, ahorita es que 64 Te van a disculpar mi pollito, tío, hombre En la radio hay un pollito 38 Ok Adiós Adiós, mi amor Ella va con esa canción de mierda El pollito pío El pollito pío El pollito pío Vámonos más Disculpe, don Lico Disculpe Bueno, quiero despedir disculpas En nombre de toda la rata La comunidad de la rata Por el video sexual Que acaba de salir Vea, don Lico León Con los minions Disculpen Este Este es un video Este Ojalá que no vaya a ser Este Distribuido en las redes Vea, YouTube Allá China Vaya a salir Allá la China Ustedes van a disculpar Vea, perdonen Por este pie Que hemos hecho ahora Vea, nosotros veníamos A trabajar Vea Perdónenos Pero Así es el fútbol Vea Nada Pero que usted es hombre Me ha dejado Me ha quedado en deuda Macizo Usted ni siquiera rugió O sea, usted no es Es que Ni siquiera un eruto Se echó Nada, ni la cola movió Loco Monóloga Para que me vente triste Abadonado Que poquín Ajá Ay, ahora quiere decir Que los minions Que le dan amor, pues Ah, que tal es No, don Lico No, no, no Huevo El pollito pío, huevo El pollito pío Sí, ese pollo hay que mantenerlo a distancia No, 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 no Solo me dejaste Baby Solo y tengo No, no, no Le demora San, papá Pa'l mundo Poné mi canción, más En lugar de estar poniendo El pollito pío Poné El pollito pío Va, 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 va ¿Y hoy se te dice ¿Para quién? Para mi amor La rata blanca La rata chelita Chelita Sí, la rata Vaya, señores y señores Dejamos el escenario Sí, porque después de este Después de este video Después de esto Sí, de este impase Vea que hemos tenido Lico, disculpien He sido víctima De un acoso sexual Por parte de uno De uno De uno Son entidades extraterrestres Ey, pere, don Lico Calme, calme ¿Qué le pasa, don Lico? Tiene válido Es que tengo Te amo Ey, hombre Ey, pere Que le vamos a vocalear todo No Ey No No Me, vamos No 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 5 o'clock No Adiós ¿Y tú lo quieres? La imagen, vámonos, pobrecito, ¿eh? No me pones café. No, el café me ha vomitado.